Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de la Busta del Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse, decir presente en nuestro periodismo. Gracias por levantar sus pulgares y suscribirse. Gracias por ese apoyo. El día de hoy les traigo el video de Keiko Fujimori, esa lideresa peruana, candidata presidencial y que por supuesto no ganó y que fue derrotada frente a Castillo. Justamente ella se refirió a Petro, al presidente colombiano. Le pidió que no meta su nariz roja comunista en problemas ajenos, ya que Petro se habría referido a la violencia con la que vive Perú, el hecho del destierro de su presidente Castillo. Fue clarita Keiko Fujimori y ese insulto como ha tomado el periodismo colombiano hacia su presidente. Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto, yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones de Keiko Fujimori con una representación política peruana fuerte a través de su partido y movimiento político. Ha sido claro con el tema de Petro. No quieren injerencia del terrorismo exterior, extranjero. Así que Petro, manténgase alejado. No es bienvenido en Perú, como ahora ya sale a relucir en la prensa peruana. Bien parada la política peruana que arremete en contra de Petro por metido. Realmente la izquierda que mantiene el gobierno colombiano no le ha ido bien. En las últimas horas ha habido varios pronunciamientos de manifestaciones en contra de las últimas medidas del gobierno de Gustavo Petro. Esto es lo que tenemos que informar por ahora. Gracias a todos ustedes por conectarse. No te olvides que tienes una nueva herramienta para podernos colaborar y ayudar. Cliquea en la cuenta de ahorro de la voz del pueblo y la voz del Ecuador. Gracias por su ayuda constante. No te olvides, suscríbete a este nuevo canal donde las papas queman de verdad. Ya regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.